Hola Alejandro, otra vez impresionante Sí, ha sido impresionante, es cierto Ha sido una carrera muy rápida Muy trabajada por el equipo Porque desde el primer momento hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa Nadie quería colaborar Pero bueno, hemos parado de tirar Y enseguida ha entrado Sky Y bien, hemos tenido todo lo más controlado posible Porque la fuga de adelante era muy numerosa Y con corredores muy buenos Y era difícil pillarlos Pero bien, el equipo luego al final ha estado espléndido Con Rojas, con Dani Moreno Con todos en su justo momento Y al final he podido rematar yo bien Te he visto ayer, te he visto esta mañana Dos días muy emocionantes para ti Sí, dos días muy emocionantes es cierto Tanto por la victoria de Flecha Tanto por la victoria de Leija Pero sobre todo un sentimiento muy No sabría explicarte Pero un sentimiento por lo de Scarponi Muy difícil Yo creo que todo el pelotón en general Ha sufrido mucho su pérdida Porque era una gran persona Aparte de un gran compañero dentro del ciclismo Gran persona Y bueno, esta victoria va dedicada a él Te he visto con tu familia ¿Vas a darte a su familia también? Sí, sí, sí Ya lo he dicho Esta victoria va para Scarponi Y los premios van para su familia Estos años Con toda la victoria Tú eres muy fuerte, ¿Quién está? No lo sé La verdad que todo va acompañando Está siendo un año muy bueno Me estoy encontrando muy bien Y cuando uno está tranquilo Y todo va saliendo bien Si tiene la forma Parece que las victorias Son muy difíciles Pero son más fáciles Que cuando estás nervioso y con presión En dos días 37 años Y vas ganando Lleja De nuevo Sí, sí, sí En dos días 37 años ya Muy viejo Muy viejo para el ciclismo Pero bueno Seguimos con un espíritu joven Con buenas sensaciones Y de momento tengo contrato hasta 2019 Y si Dios quiere y no pasa nada Estaremos ahí luchando siempre Pues a sus 37 años Tom Bonen el rey del pavé Y Alejandro Valverde el rey de los balones Pues sí Sí, sí La verdad que Yo muy contento con todo lo que estoy haciendo Frente a toda la afición belga y holandesa Que la verdad que Correr aquí es una gozada Y lo disfruto mucho ¿Vas a continuar hasta cuándo? De momento hasta 39 años Luego Ya veremos Ya no mucho más Porque Aunque yo me sienta bien Pero bueno También es momento de estar en casa Estar con la familia Y hacer otras cosas